Lo primero que vamos a hacer es cascar un huevo en un recipiente. Le vamos a agregar media taza de azúcar. Recuerden que el azúcar puede ser sustituida por algún azúcar artificial como la stevia o la esplenda. Agregamos una cucharadita de vainilla. Y batimos muy bien hasta doblar y esponjar el huevo. Va a cambiar de color. Debe de verse blanquecino. Aquí todavía me falta más. Así es como debe de quedar. Luego de esto vamos a agregar media taza de aceite. Y volvemos a batir. Hay que integrar muy bien todo. Agregamos tres cuartos de taza de leche. Puede ser también agua. No hay ningún problema. Pero a mí me gusta con leche. Vamos a agregar una cucharadita de vinagre blanco. Y hay que mezclar todo muy bien. Y lo vamos a reservar. Luego en un platito vamos a poner una taza y media de harina. Dos cucharadas de cocoa bien copeteadas. Yo utilicé cocoa amarga, pero puedes utilizar de la que tengas. No hay ningún problema. Y hay que echarle también una pizca de sal. Aquí estoy agregando canela en polvo. La canela en polvo es al gusto. Pero aproximadamente yo agregué una cucharadita pequeña. Luego una cucharada de royal o polvo para hornear. Y media cucharadita de bicarbonato. Y vamos a mezclar todo muy bien. Luego esto lo vamos a utilizar para agregárselo cernido a los líquidos que ya teníamos preparados. Cernido o tamizado es prácticamente pasado por un colador. Lo vamos a agregar en partes. Cada vez que agreguemos una parte de las harinas hay que mezclar sumamente muy bien. Cuando llevemos prácticamente la mitad de las harinas que tenemos en el platito. Hay que checar si la pasta o la mezcla se hizo muy pesada. A mí me falta de agregar todavía esto. Y yo veo que mi masa está pesada. Aquí es el momento de agregar yogur natural. Yo voy a agregar dos cucharadas. Si tú no quieres agregar yogur natural puedes agregarle leche. Y hay que mezclar todo muy bien. Y seguimos agregando la harina normalmente cernida como lo estábamos haciendo. Nos debe de quedar una masa que haga un efecto de listón a la hora de levantarlo. Si se fijan parece un listón cuando lo dejamos caer. Quiere decir que la masa ya está lista. Vamos a enharinar y en aceitar bien nuestro sartén. Y por precaución vamos a poner un papel encerado en el fondo. Vaciamos nuestra mezcla. Miren el efecto listón que hace. Tapamos y vamos a poner a fuego mucho muy bajito. Lo más bajito que les dé su estufa. Y vamos a esperar alrededor de 50 minutos. Después de 50 minutos lo voy a destapar. Y voy a checar con un palillo, cuchillo o un utensilio como el que yo estoy mostrando aquí. A ver si ya está cocido. Debe de salir limpio. El mío ya está cocido. Lo que voy a hacer es que voy a apagar el fuego y voy a taparlo de nuevo. Y lo voy a reposar así tapado por 5 o 7 minutos más. Después de 7 minutos lo voy a destapar. Y miren cómo se ve. Hay que checar que no se haya pegado de las orillas. Y es el momento de despegarlo si esto sucedió. Y vamos a dejarlo enfriar en su totalidad para desmoldar. Miren qué esponjocito quedó. Después de frío es momento de desmoldar. Ya está frío totalmente. Y ¡voilá! Quitamos el papel encerado. Miren qué doradito quedó. Y súper esponjoso. Yo lo voy a presentar del lado contrario. Porque me gusta como se ve así redondito de arriba. Y lo voy a bañar de azúcar glas. O de azúcar en polvo. No sé cómo lo digan ustedes. Y es momento de cortarlo. Miren cómo está el migajón o la miga. Bien esponjoso. Bien esponjoso. Bien esponjoso. Bien esponjoso. No está reseco en lo absoluto. Y pues es momento de probar. Miren. Con permiso. Sabe bien rico. Bien, bien, bien rico. Espero hagan esta receta Y si la hacen me mandan fotito Voy a arrancarle otro pedacito porque no me aguanté las ganas Bendiciones, bye bye No te pierdas mis nuevos videos Presiona el botón suscribirse y da clic en la campanita Para ver mis videos anteriores da clic en la imagen o el nombre de mi canal No te olvides de compartir En la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales De corazón te pido un gran like